Ok, continuemos Ya saqué lo que necesitaba sequer, palitas y las ocupen Aún no sé cómo chingados Bueno, no me han dado qué tengo que poner con la escopeta Me faltó ver un VHS arriba, si bien recuerdo Pero ya tengo colita que me pisen Y tengo la figura de madera que creo que es con la sombra ¿Se escucha ahí? Usa mi espalda Sí, ya abrió, ya abrió Ahora tiene un arma más grande No sé si está caminando más rápido también ¡Claro que puedo! Necesito... No, se puede meter también por soporte Creo que viene lento pero me está absorbando el pasillo que con pasar A ver... Está a mi lado todavía No, no... Está abriendo puertas pero no sé si yo dejé todo abierto ¿En el cuarto seguro? Bueno... Avancemosle ¿Cuál me agacho con esto, no? No sé si avance... ... ¿Vamos eso! Creo que lo escuché atrás No sé si es mal por eso Eso me va a dar tiempo para ver el VHS Así que... córrele wey Ya pasó por su señora Su señora mamá Vieron toda la pinche película También debí haber puesto la pinche figura de madera. A ver, una pequeña pausita aquí, con pausa me refiero a que no vamos a dejar de preocuparte cabrón creo, porque creo que soy inmortal cuando veo películas 3x. ¡Mia! Ethan, por favor, vean esto. Ok, vamos a verlo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás regresando? Supongo. Mia Winters, casa vieja. Pero, solo quiero que te vayas a saber que no fui yo. No, no sé qué ha sucedido. Hay mucho que tienes que saber. ¡Ahí estás! Nos has dado bastante miedo, pequeña señora. Ok, tengo que correr yo. ¿Puedo agarrar cosas? ¿Viene? Ah, viene lento. Ah, bueno. Cierrele todo. Creo que está andando un poquito más cuando nos lo están rompiendo. No puedo agarrar nada. Espérate que... What? ¡Qué rápido llego señora! Es como Jason. Estás a huevo por aquí. Ya está. Ok, es una niña de... estaba vestida de negro. Se cerró. Se apagaron las velas. ¿Qué está haciendo la niña de... hay alguien gila aquí? Ok. Nada para agarrar. Babitas pegadas en la pared por todos lados. Punto de control. Ok... Ok... Mmm... Oh... Estoy enferma y enferma. Obviamente estoy enferma y cansada de tu mierda. Creo que estoy más seguro acá. Creo que estoy más seguro acá, ¿no? Creo que nada te la apelaste. Yo veo que iba a abrir esa puerta. Ahí está todavía la lámpara. ¿Hicimos otro de ella? No voy a correr, pero no sé si... No sé si tengo algo que ver... El... El... Este... En cuclillas o... Si voy a ver sigilo o no... ¡Mete al clóset! Ah, otra figura... Por aquí no... ¿El puerto? A ver... Creo que estaba la lámpara... Digo, la figura ahí para agarrarla con la lámpara. O para hacer la sombra. El detalle es que no voy a venir para acá, si no... ¿Dónde tengo que correr? Ah, creo que no puedo correr por ningún lado. No, no puedo correr. No sospeche de la puerta que dejé abierta. Y me aventé por el balcón. ¿Para qué? ¿Para qué le...? ¿Para qué le tientas? Pinche madera chismosa. No, no. No, no. No te vayas por aquí. No, pues si viene. Métete por la ventana. ¡Oliver! No cheques por este lado. Ok, yo no tengo para donde hacerme. Creo que tenía que haber metido ahí, ¿no? Oye, creo que sí. A ver. Me voy agachadita. A lo mejor ya le caí, a ver. A ver, ¿se acusó por otro lado o no? Eh, no. No sé si ya me vio, qué chingas. A ver, ahorita funcionó esto. A ver si vuelve a funcionar. No se ve la alhambra todavía. ¿Puedo entrar aquí? No. Nos abrimos nuestra casa. Nos abrimos nuestros corazones. ¿Y qué haces? Se oye como cualquier persona... sana. Gente loca. A ver. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Lo bueno es que vio mucho tiempo para... esconderse. O bueno, volverse a meterlo bien. Se escucha como que para la derecha. Ok. Y sí. Esto es cierre la puerta. Por no dejar. A ver. Si puedo agarrar esto. A rotar. Qué chingas. A ver. Se me pinta de qué. A ver. Esto tiene más forma, no? Tendría que ser para el frente, no? Sí. O así. Esto tiene que ver muy delgadita. ¿Qué más quieres de mí, no? Ahí está. Espera. Con... Ethan. Eh... Se abrió ahí. Que debo checar a la izquierda. No puedo aventar. De cuadriles. Por andarte curiosa. Aunque no creo que mía pueda agarrar cosas. Que no le va a ayudar al otro wey. Vamos. De repente vi todo más con mucha luz. No. Pero tiene que ver la señora. No sea tan flaca. Supongo que la voy a ver. Voltea. No, no puedo voltear. Eso hubiera estado bueno por un susto. Tiene pinta para esconderme. No se escuchan. Sí. Sí, sí. ¿Para dónde va señora? Tiene la lámpara. ¡Te amamos! ¿Por qué no puedes ver eso? ¡Embráñanos! Hay conocidos, no conocidos aquí. ¡Y tú no te pregunto atención! ¡Para donde! ¿VSecuro Cap toll? ¿Ventí que joven Moses va a pidiendo queste emboscas? ¡Quiero nunca,子 Tennessee! ¡Muy bien! ¡Para donde, para donde, para onde! Siabouts ahí ya le pensó muy chingo! Yo sigo jugando sembr وتcam Presumes con vos. ¿Me escucho? ¿Me escucho? ¿Me escucho? ¿Me escucho?? El problema ya le pasó al gato. Si vuelve a pasarte, entonces tengo que avanzarle. Parece que sí. Nos alejamos. Ay cabrón, nos dio la vuelta muy rápido. No vayas a tumbar todo porque si no ya me escondiste 3 pesos, no vale madre. No puedo correr. ¿Estás haciendo una vuelta? No, no, no. No sé que donde de la vuelta, poquita falta que me de, me largo. Vamos a ver. Si, porque quizás está haciendo una animación. Supongo que es cíclica. Vámonos. Sin hacer ruido, ni un pedito, ni nada. Ok. Bien. ¿No me da que agarrar? Graba toda mía. Vámonos. No, 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 no. No estás intentando escapar a tu casa aflame. No hay camino fuera de ahí, Missy. Se voy a meter, entonces sí. Ok, pues ya. ¿Por qué pasé con... Sí, con otro güey cuando estaba a mi cuarto segurito? Pendeja, no me asustes. Ok. Supongo que con... ¿Con otro cabrón? Pues era niñera, me imagino que era la niña que está cuidando. Y también vi la niña ahí, de Silent Hill, viéndome. ¿Qué se metió la cabrona? ¡Bueno! ¡Even! 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 ¡No! ¡No! Ok. Deja tú, si te ayudo. ¿Quién me va a ayudar a mí? A mí me está persiguiendo el papá. El padre de familia. ¿Estamos de esos para simular el tiempo de cargado? Gracias, juego. No sé qué pasa que... No sé qué pasa que... Ya me está chingando el míster... El señor Baker y yo no en cuenta. 1, 0, 8. Oh, ya se buggeó esto y no estoy enterado. ¿Eh? Jajaja. Jajaja. ¡Avisenme! ¿Tiempo de sube y baja? ¿No estaba...? Ah, sí, está cargando. Jajaja. 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 Los tiempos de carga estaban muy rápidos. Eso sí se lo... Aventa muy raro. Muy lento. Jajaja. Bueno, aquí los entretengo con mi hermosa voz. Hasta el momento el juego se ve bastante bien. O sea, tomando sin contar el título de Resident. Lo se ve bastante... Bastante chidito y... Y la idea está bastante... Bastante buena. Puede ser un... Reciclaje de muchas películas de terror. Perdón, es que estaba viendo si escuchaban pasos. Sí, eso ya. Pero... Por el momento está bien. A mí no me molesta que saquen ideas. ¿Qué es eso? Ah, por ahí puedo salir. No me molesta que agarren ideas de otras películas o algo y las agarren para ponerlas en un videojuego. Aquí necesito una ganzúa. Ah, tengo lo de madera todavía. Ok. Ya es el único pendiente. Lo de la madera. No puedo entrar por aquí. Uy, sí puedo. Pero... En este piso está el señor Baker, puñetas. Tengo pendejas para saltar. El VHS no se descarta. Bueno. No, pues... Sí, sí, sí. No creo que lo voy a... Se fue lo que vi. Estuvo bien tanto. Ok. Vamos con lo de... Madera. No se oye el otro, wey. Qué pinche novedoso aventándome por las chacaleras. Oh, o, 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 subete. Oye, anda bien pinche Bien pinche ninja Creo que por aquí no me va a ver Déjame jugar con las sombras No Actívate, mure Creo que me falta una cabeza de perro Ahí se ve una sombra No, ese es el abanico A ver si me vuelvo a acercar Tampoco Ahora no es el momento Es el momento preciso Ahí va, ya lo vi Si yo te veo las patas Tú no me puedes ver nada, creo Uycha, uycha Chingas, viene todo abajo Sí, porque no Ah, puede estar por el pasillo Lo que hago, lo que hago, lo que hago Está bajando Bueno, ahora sí me da chance de usarlo Ah, que sí me lo da chance de usar y estaba aquí abajo quemada Eh, a ver Que, 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 que Es un águila A ver, la forma más delgada Ah, te gusto Ok, pues espero más o menos por ahí Entonces la vuelta completa No, a ver Ahí está, ¿no? Ah, está al revés Si lo pongo así Entonces Rótala para acá Súbele 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 Qué complicado Buena imagen, por cierto Me pasa también sacar la escopeta Ahora que me acuerdo Uy, tú vete Preguntas pendejadas Ya hubiera sido Spencer del 1 Me pasa también la ganzúa A ver ¿Qué, qué, 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 qué ¿Cuarto seguro? De hecho en el segundo piso había muchas puertas por abrir Con Con llaves de alacranes Sobra un cuervo y vibra Dame Dame Dame, dame, dame Oh, fluido líquido Nada más Ah, algo dijo Están preparando demasiado bien para Con balitas Dale, dale, dale No hay otro ¿Cómo se dice? Baúl aquí Chicos simulantes Normalmente cuando te dan algo es para que lo uses en ese momento, pero... Me aguanto, me aguanto, me aguanto. ¿El baño tampoco? Solo falta que sean obligatorios para buscar o encontrar ciertas cosas. Venía por ahí... No puedo... Había, había, había... Sí, creo que la voy a tener que usar porque... Ah, ese no ocupo. Bueno, falta esa puerta, a ver. ¡Ah, necesito otra pincha ganzúa! ¿Se puso con el cuchillo? Joto. Ok. Ok. Julio... Tres niñas de colegio. Hombre vagabundo. Y vacaciones de esposa y marido. Ok. No puedo agarrar nada. No. Acá me piden... Sí. Digamos que sea tuyo, animal. Oh, esas loncheras traen cositas. Creo que no. Fuchi. Fuchi, fuchi. Ya van todas esas madres que no puedo abrir. Ok. Esos tentáculos me recuerdan al Resident Revelation... Creo que es el 1 cuando salen... Salen en el barco. ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que aquí no me hablan, eh. Con permiso que vieron. Ok, por ahí no era. Este... No sé. No quiero gastar balas. ¿Le podría aplicar la envolvente? O sea, no es... No es suficiente el señor Baker. Tengo que tener otra cosa ahí siguiéndome. Comando de sangre. Creo que... Punto amarillo. Bueno. Creo que nomás me cerró la puerta. Ok. No he esperado que se fuera a poner con estas cosas. En este momento. Oh, chinga, ¿dónde está? Atrás de ti. Oh. Muy bueno. Está formando mi espalda yo ni en cuenta. No, sí voy a dejar las portas abiertas por si tengo que retroceder. Ajá. ¿Quién está este? Algún filósofo griego. Ojo. Llave de escorpiones. O con escorpiones. No sé. Oye, dale. Está la casa. La casa está grandecita. Hmm. Eso no me termino de convencer. Ojo. Otro cuarto seguro. Gracias. La chingada. Munición de pistela. Cierrales y ya no se para. Abajo nada. Oh, creo que se va a poner bueno con ese nuevo enemigo. Este... Necesito... Nuevo llave o ganzúa. Ganzúa. Ahí está para grabar. Esos sardos me están buscando, pero a lo mejor es tu oportunidad para escapar. Para salir tienes que encontrar los relieves con forma de cabeza de perro. Sí, llevan dos. Vi una sala... Vi una en la sala de sección subterránea. Ok, eso es lo que me falta y tengo que ir por allá, que es el sótano. Consíguela. Es la única forma de salir. Ok. Y ahí me voy a saber Spender y mi nuevo mejor amigo, ¿verdad? Ok, creo que aquí vamos a hacer una pequeña... Hacer un pequeño corte. Vamos a dejar en chicos si no hay nada más. Porque esas madres no se vieran... Si son como Baker no son blanditas. Pero pues no tengo gran cosa. Y la escopeta no la puedo agarrar. A ver... Bueno, o sea... Succar basura... Curación... Ya no puedo hacer otra vez. A ver... Si puedo, pero me quito un espacio como quiera. Psicoestimulantes... Ah... Medicina de agregación de sentidos temporalmente. Pero conmigo tengo que detectar objetos como facilidad. Tengo que checarlo. Balas tenemos suficientes. Creo que resuelto esas. Suelto esta. Otras curaciones. Ando más o menos. Todas las balas al tope. Estas tengo mis dudas, pero las voy a guardar. Igual si no aquí va a ser punto de control con todo lo que... Con lo que voy a grabar. Ay... Pero bueno. Ya se me perdió la cuenta de cuándo es con ganzúa. Pero bueno. Vamos a grabar. Vamos a hacer una pequeña potion. O bueno. Se han checo el tiempo. Creo en dedos y... Así, pausita. No, pues fíjense que siempre no. Todavía tengo tiempo. Así que... Vamos a darle. Me cuesta que el capítulo queda un poquito más largo. Porque... Vamos a una parte. Creo que me da mucha confianza. La única es que aplique la misma. Si veo a alguien que sale, me salgo del cuarto y corro. Sí, porque tienen toda la pinta de que van a salir esos cabrones aquí. ¿Y por qué digo cabrones? Porque si es como en el Resident Revelation. Ese tipo de amorfos no era un solo enemigo. No era un jefe. Eran varios enemigos. Eran como los zombies. Que por lo visto aquí también se copiaron la idea. Van a ser amorfos. En vez de zombies. Yo bien valiente con mi cuchillita. Górrele. Ok. ¿Qué podemos aplicar aquí? ¿Qué pasa? Oh, pues viene bien... Bien chile. ¿No me bajan a salir? No sé si me dejan. A ver. Ok. ¿Sale? No te creas. No. No me da. ¿Es todo? ¿Es neta? Yo estaba culido por esa chingadera. Ok. Ok. No sé si se vaya a volver a levantar. Pero va a ser muy cómico que me vayas a después de la salida. Ven. Se sigue el go. Se sigue el go. Ah, no. Desaparece. Oh, bueno. Oye. Pues tú. Tranqui. O va a salir otro. Fue bien poquitos tiros. Pensé que iban a tragar balas como todos los pinches enemigos que han salido. A ver. Aquí ya no sé. Oh, no, no, no. Ok. O lo matas a su tem... ¿Qué? Oye. Cuéntate. ¿Esto ya aguantó un chingo? Sí. ¿Cuándo me dices que puedo bloquear? No le ve. Y creo que no sirvió de mucho. Ah, el primero era para que te confiaras, cabrón. Ok. Creo que si tuviera buena puntería con los de la cabeza tienen. Pero... Si no, no mames. No, creo que era la otra puerta primero. Ahí me cubre. Según yo pensé que me había cubrado completo. Espérense, 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 espérense. Espérense, espérense, espérense. Está cerrada. Dos puertas cerradas por el otro lado. Esto tiene pinta de que va a haber... Gente. Sí, gente. Me cae algo. Ahorita balas. Cogió al tipo que se empezó a escapar. Lo hemos encerrado en el incisionador de la izquierda del todo. Para que no vuelva a hacerlo. Sácalo cuando esté listo. ¿Sabes cómo viene el incisionador, no? Acuérdate. 3A y una huella. Haz lo que hagas con su chica. Ok, pero... Se puede abrir cualquiera. Puede haber premios. El premio me da pendiente a este güey. ¿Cómo decirlo? Sé que va a salir otro güey ahí. Así que... Ahorita... Es que también puede darme algo que ocupe para avanzar. A ver. Dale para acá. Ahí está. En serio creo que se me montan en varios güeyes. O sea, me dio limpiar con esto. Tengo 7 tiros. ¿Por qué chingados se quedó apuntando? Ah, ok. ¿Otra bañera? Oh, gracias. Esto es lo que se falta. Agradezco, sí, que no estén tragando balas. Tragando balas como otros enemigos, pero... Qué viejo. Que estoy, güey. Se fue. A ver las dos entradas. Ah Meta Te puedo agarrar a distancia, es lo bueno Esto es lo malo que agarra un huelesito A ver, para acá luego o para la izquierda No, 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 no he visto eso Y varias cosas de hecho Ya vi otra Vamos a acabar las pinches, vale Tengo más el guchillo Ok, había algo para este lado Uy, creo que no me conviene Ah, mira Uy, curate Mi estimado, creo que estás bien pinchatorado ¿Esas son balas de escopeta? Ok, entonces en teoría ya debería estar jugando Ya debería tener el escopeta para esta altura La caja, vamos, ya sé Entonces si encuentro balas de la pistola Espero que sea una zona que esté bloqueada Y que no puedan bajar, cabrones Ah, puedo hacer balas Ah, puedo hacer balas Fluido químico Y polvo Gracias Buen servicio Bueno, tenemos No quiero dejar este wey suelto Porque les digo Gracias Se me va a atravesar Que salga otro wey Y este wey me va a dar problemas Que buenas cosas Hmm, qué raro A veces se le pude agarrar Es que primero necesito matar a ese cabrón Ya tengo la ganzúa Ya tengo como tres cajas pendientes Aquí está este huella, tal vez Creo que para acá no me sigue Ok Ok Y si le pegues wey es mejor Aquí no bajas wey ah Ja 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 Ah si si bajas hijo de la chingada Ah ya, ya vale Córrele Córrele Y el ciérrenlo Avánsale, 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 avánsale No se me puedo curar pero Espérense Voy a cometer el error que no quiera Ja 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 Despertar a otro cabrón Y se me juntan varios Ay puedo romper eso Siiii 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 Ah, te teletransportes culico Tengo mis siete tiros Voy a matarlo Siiii Es falta que este tibueno se muera Y estoy como un pendejo tirando vallas Entre los que doy y los que fallo, verdad A este le falta poco Si, a este le falta poco Si, a este le falta poco ya no tiene los ruedas No Ok, vámonos de aquí Ah, que más, que más, que más Que más puede haber Falta el incinerador Ya se desapareció Si, a este le falta Uy, me casé abierto Si no, ya la cague Pero como que ya la cague Siiii, siiii Siiii, te dije que no quería tener dos Abre Me lleva Dejarte, pero si Abre Corre Corre No, chingado Justo lo que no querías, cabrón Ahí está Ah, no Creo que aquí le dejo y te lo sigo grabando Para salir mejor del punto de control Y tener todas las bolas que tira la basura Espero que haya completado el capítulo Y luego les digo Jejeje